¿Te gustaría vivir en algún lugar original? En esta ocasión nos referimos a casas o edificios que, además de originales, son elegantes, increíbles y quizá hasta un poco encantados. Lugares abandonados en los que seguro te gustaría vivir si pudieras comprarlos y renovarlos. Aunque la verdad es que pueden dar un poco de miedo. ¿Estás preparado? 4 lugares abandonados en los que te encantaría vivir. 1. The Divine Lorraine Hotel, Estados Unidos. Cogemos un vuelo directo a Pensilvania, concretamente a una esquina peculiar que llama la atención de todo aquel viandante que se pasé por esta zona entre Broad Street y Fairmount Avenue. Es un homenaje al lujo y a la decadencia que con el paso del tiempo ha sufrido un abandono total, un edificio que actualmente se conoce como el Hotel Divine Lorraine. Data de 1982 y es obra del arquitecto Will G. Hill. Una maravilla de lo extraño y lo bizarro que captura la mirada de todo amante de lo singular. Un hotel que en su momento brilló con un gran esplendor y ahora es un lugar vacío, pero todavía precioso. 2. Charles Albert Chutu, Bélgica. ¿Te apasionan los castillos? Esta construcción de principios del siglo XX perteneció a un primer ministro, un hombre extraño que adornó su castillo hasta el día de su muerte. Momento en el que fue abandonado para siempre. Corría el año 1973. El arquitecto que alzó este increíble escenario fue Charles Bert, una fantasía sobrecogedora que no ha vuelto a ser habitada desde entonces. ¿Te animas? 3. La mansión Hegeler Karus. Le Salle, Estados Unidos. Nos vamos a Illinois. La mansión Hegeler Karus en Le Salle data del año 1874 y fue residencia habitual de la familia Hegeler. Dispone de un frondoso jardín donde perderse e incluso en el interior de la casa hallarás un viejo gimnasio de principios del siglo XX. Toda una joya de la originalidad o lo vintage y, cómo no, lo extraño. ¿Te gustaría visitarla por dentro? Pues es posible. Esta mansión ha sido restaurada y está gestionada por la Fundación Hegeler Karus Mansion, que ofrece visitas guiadas al público en general. Ahí lista de espera. 4. El Castillo de Bodiam, Inglaterra. Un auténtico castillo medieval, elegancia, misterio, muros de piedra. El Castillo de Bodiam fue construido en 1385 por Sir Edward Dellingridge y es uno de los castillos más bonitos del mundo. Y sí, también está deshabitado. El viento aúlla por los rincones recordando aquellos tiempos de batallas y de alzamiento de reyes. Una época que puedes intuir solo con mirar este sugerente escenario. Eso sí, en los castillos antiguos siempre hay rumores de fantasmas. ¿Te atreverías a vivir aquí? ¿Y tú, conoces algún otro lugar abandonado con encanto? ¿Nos recomendarías otro de estos sitios para preparar otro artículo? Suscríbete a nuestro canal y sigue descubriendo lugares increíbles.